Bueno, soy discapacitado, tengo una lesión medular y bueno, descubrí el ciclismo adaptado allá por el año 2013. Me inicié con una handbike de segunda mano en el club deportivo Handbike Barcelona, que es mi club. El mecanismo funcional de lo que es una handbike es igual que una bicicleta y componentes iguales que una bicicleta normal, únicamente que cambia el chasis y la posición en la que practicamos este deporte y el pedaleo con los brazos, bueno, con las manos. Recibí la llamada del presidente de mi club conforme me invitaban a hacer la última prueba del campeonato de Europa de handbike. Yo iba a disfrutar sobre todo y adquirir experiencia de la gente que realmente tiene una grandísima experiencia y una trayectoria en este deporte. Se dio el inicio de la carrera y bueno, sorprendentemente, cuando acabé llegué segundo con campeones del mundo y medallistas olímpicos en el podio y por detrás mío. Planteo darle una vuelta más al pedalier, o sea, darle una vuelta más de rosca y bueno, encontrar un entrenador que me oriente y me guíe. Me encantaría llegar a ser un poquito más grande en mi categoría en el Mh2 de handbike. ¡Gremia, gremia, gremia!